Bueno, estos cuatro productos me han llegado de Dear Best Primero un estuche para los audífonos, rígido colchadito por dentro y con una mallita este es el primero el segundo los audífonos KZ, ZS6 un desempaque bueno, procederemos a abrirlos así vienen, ZS6 esta es la presentación, las pedí en color plata caseta, Airphone retiramos la primera cubierta y aquí están los audífonos vienen presentados en color plata en esta gomita se notan de un material bastante resistente duradero bueno, así esta es su presentación vamos a retirar la cajita La cajita aquí donde vienen Engampados Y aquí vienen las gomitas Bueno, las vamos a abrir Las gomitas Y aquí viene el Cable conector Este es el cable Sencillito Esto Esta parte La parte que van hacia los oídos Es rígida Y se amolda Al oído de cada persona Esta parte viene reforzada Para que se pueda amoldar A los oídos de cada persona Cable sencillito Bonito Y ¿Qué más? Bueno, garantías Cosas así Y eso es todo Estos son los El módulo cassette El módulo bluetooth Vamos a revisarlo Bueno, eso sería todo Esto es lo que viene Esto es lo que viene Aquí está con su empaque Esto sería todo Ya Más adelante Daré una opinión Acerca del sonido De estos audífonos Que Justamente por eso Los adquirí Porque tienen buenos comentarios Son Son híbridos Y Y sirven Más que todo Para hacer Seguimiento a los instrumentos Entonces Bueno, veremos Qué tal es el sonido Qué tal se comporta En los diferentes ritmos Este Ritmos de música ¿No? Ya sea Pop Jazz Rock Y estaremos dando una opinión Eso es todo